¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, aquí un poco triste porque mis hijos me dicen que mis videos son un poco aburridos, son muy intelectualoides y que tengo un aire de profesor más que de otra cosa. Entonces, bueno, como dicen el diablo más sabe por viejo que es por diablo, yo quiero poner al alcance de todos, como tú, como tú, al alcance de todos, alguna experiencia que tuve durante mis años de soltero, una de las cuales es cómo enamorar. Claro, no voy a decir que siempre, siempre gané, siempre, no, 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 también perdí. Pero bueno, finalmente estoy felizmente casado y todo tranquilo y todo bien. Entonces lo único que puedo hacer es aprovechar todos esos años de mis épocas juveniles en que poco a poco fui aprendiendo y cuando era joven y aún era tonto, no lo supe, no lo supe entender o no lo supe aprender. Entonces ahora quiero, sí, dedicarte esto para que tú puedas tener alguna experiencia. Espérate un ratito que lo amamos. ¿Qué es lo primero que tienes que ver tú cuando encuentres a una mujer que creas que es la más indicada para ti? Lo primero que tienes que saber antes que nada es cómo piensan las mujeres. Porque claro, si quieres enamorar no va a ser todo a tu manera o a tu forma o como tú quieres imponerse. No, 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 al contrario, tú tienes que ser muy cedita porque también las damas son muy inteligentes. Y una cosa es antes de casarse y otra después de casadas. Tontas no son, son más sabidas o en el buen término de la palabra son más inteligentes que nosotros y tienen mucha mayor intuición. Entonces, sabiendo que estamos en desventajas con ellas para poder enamorarlas, hay que saber primero cómo piensan ellas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de que para nosotros son un poco complicadas? Claro, porque muchas veces no deberíamos entender lo que realmente piensan o quieren. Entonces, vamos a ver qué es lo que, qué es, cuál es la forma como ellas generalmente piensan para tratar de entenderlas y para saber por dónde, en el buen sentido de la palabra, atacar. Muy bien, dentro de mi corta experiencia te diré que hay tres cosas fundamentales que ver para ver un poco el perfil psicológico de la persona que a ti te interesa. En primer lugar, tienes que ver cómo viste. Echarle una revisadita así muy disimuladamente desde pieza a cabeza para ver cómo realmente, cuál es su perfil más o menos. Si tú ves, por ejemplo, de que ella tiene los zapatos sucios, la ropa desarreglada, todo, te estás dando cuenta que es una persona que de repente no se preocupa mucho en su aspecto físico. Todo lo contrario, si la ves que está demasiado bien arregladita, muy bien planchadita, las medias, todo, te darás cuenta que es una persona que tiene demasiado obsesión por su presentación, por ella misma. Pero en todo caso, tratemos de buscar la término medio, la que está, bueno, bien arregladita, decentemente arreglada, algo limpia, ¿no? Pero que te servirá más o menos para hacerte una idea del perfil que ella tiene. Porque una persona obsesiva consigo mismo, ya sabes qué riesgo te correrás. Como también una persona despreocupada por completo de su forma de vestir, también sabes a qué tipo de mujer te puedes estar acercando. Lo segundo es el trato que ellas tienen. Cómo acostumbran ellas a tratar con los demás. Si con demasiada confianza, con cierto recelo, con cierta desconfianza. Entonces te darás cuenta, para ti te servirá para sacar un poco su perfil de cómo piensa. Si es una persona que a todo el mundo le da la mano a la distancia, te darás cuenta que es una persona que no se identifica o no se complementa demasiado fácilmente con los demás. Si por lo contrario es una persona que te abraza demasiado, bueno, te darás cuenta que es una persona muy cariñosa. Entonces, es bueno ver el trato que tienen ellas. El trato que tienen también con los animales. Es otra de las cosas interesantes, porque si le encantan los animales, es una persona que se vende con muchísima sensibilidad. Como que a otra persona que no le gustan las peleas de toros o las peleas de gallos, bueno, es evidente que es otro tipo de persona que no tiene tanta sensibilidad, digamos, frente a los demás. Puede ser una persona más objetiva, más fríamente calculadora. Y el tercer y último consejo que te doy rapidito es de que siempre te fijes en su mamá. Estuviendo el mamá de la persona que te interesa, vas a poder sacar un perfil de cómo es ella. Si es una persona trabajadora, si es una persona, no sé, leal, si es una persona muy comerciante, porque a la larga, tarde o temprano, ella va a ir queriendo o sin querer sacar el perfil de su madre. Ojo con esos tres puntos. Bueno, después de haber visto estos tres primeros puntos, que son, cómo viste, porque de ahí puedes sacar más o menos su perfil, cómo trata a los demás, su forma de saludar, si te aprieta la mano, no te aprieta la mano, si te abraza, cómo conversas, te puedes ir haciendo una idea de su perfil. En tercer lugar, tenemos la mamá. Esa es una costumbre brasilera. Ver a la mamá para saber cómo va a llegar a ser ella. Pero ahora viene la cuarta parte, que es la más importante. De repente es cómo hablar con ella. Cómo vas a hablar. Empezamos mal, pues. Si quieres hacerla bien, lo primero que tienes que hacer tú es hablar lo mínimo posible. Déjala a ella que hable. Las mujeres tienen una necesidad de, por lo menos, pronunciar diariamente 45.000 palabras. Los hombres 30. Déjala a ella que hable las 40, 45.000, pues. Dedícate a escuchar. Las mujeres, por naturaleza, son muy conversadoras. La mayoría. Tienen sus excepciones, ¿no? La mayoría. Pero si tú te dedicas a escuchar, le vas a caer de maravillas. Tú resúmete a decir, ah, qué bien, ah, qué interesante, ah, no sabía. Ay, ¿qué más sabes? Y, ah, eres muy inteligente. Punto. Redúcete a esas palabras. Ella va a estar feliz. Ella va a estar feliz porque la vas a estar escuchando, que es lo que ella quiere. Entonces, es la forma de hacer dos cosas. Por uno, dejarla allá que se desahogue. Y, en segundo lugar, lo más importante, que sepa que hay alguien que la escucha. ¿Me entiendes? Esas dos cosas, ese tema de la conversación es importantísimo. Porque, aparte, le vas a causar el misterio. Le vas a causar, le vas a abrir la duda. ¿Cómo es él? ¿Qué piensa? Que él piensa igual que yo en todo. Tienes que ser así. Tienes que tener mucha paciencia si realmente quieres llegar a ser interesante para esa persona. Porque si te ve como un amigo, porque tú hablas mucho, va, 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 te ve como un amigo, te fregaste. Ya te veo como un amigo, ya no pienses en nada más. Vas a perder tu tiempo. Pero si tú le abres la curiosidad, que es una virtud de las damas. Las damas siempre, por natural, han sido curiosas. Si tú le abres la curiosidad, te va a tener en cuenta, te va a tener diferente a los demás. Por eso, aprovecha eso, acuérdate. En la conversación, sácate la idea del término conversación, métete la idea de monólogo. Tú calladito nomás, escucha, habla, opina, ah, qué bien, qué bonito, etc.